Hola a todos, bienvenidos. Arrancamos una semana más con la huella del crimen en un lunes de resaca electoral después de un domingo realmente de infarto. Imagino que muchos de ustedes siguieron el programa especial de este programa del Mundo al Rojo a partir del cual conocimos todos los datos y verdaderamente entre unas cosas y otras también podríamos considerar el día de ayer un verdadero suceso o mejor tildamos de suceso las consecuencias de la gobernabilidad de Cataluña. Pero en fin, ese es asunto de otro costal. Nosotros arrancamos hoy con una noticia tremenda, habla de un individuo, un responsable de una ONG. ¿Qué? Bien, pues al parecer exigía el individuo favores sexuales a una inmigrantes en situación irregular a cambio de comida. ¡Vivas las ONGs! Con la excusa de entregar los alimentos en sus domicilios, el detenido al parecer pedía a sus víctimas datos personales e incluso fotografías de índole sexual. Y hoy les hablamos de la ley de silencio de los narcos. Probablemente dicen que puede poner en peligro que algún día sepamos quienes se escondían detrás del asesinato de los guardias civiles de Barbate. Los investigadores ahora se encuentran con la negativa de los detenidos para aclarar quiénes son los responsables de este terrible asesinato. Y la Audiencia Nacional rechaza a extraditar El Salvador, un ciudadano reclamado al parecer por pertenencia a una organización criminal. La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar El Salvador a un exmiembro de una mara reclamado por pertenencia a una organización criminal, como les comentaba, al parecer ante la falta de garantías de que se respeten sus derechos fundamentales como consecuencia, dicen, del estado de excepción en que se encuentra aquel país desde hace más de dos años. En fin, pues nada amigos, ahora probablemente tendremos que comernos todos los delincuentes de las maras del Salvador que estarán encantados naturalmente de pegarse un viajecito a España que naturalmente les va a acoger con todo el amor y no les devuelve a su país porque considera que no se van a respetar sus derechos. Los nuestros, pues vamos, importa lo justito para irnos andando. Así actuaba, les contamos, el ladrón del patinete de Barcelona. Se trata de un menor que roba ancianas con el método del tirón. El tipo naturalmente reincidente, como les vamos a contar. Y les explicamos las 72 horas del que podría haber sido el crimen perfecto, el de Ana María Henao. Pero hay una pregunta, ¿dónde está la maleta? Llevamos tiempo hablando de este suceso protagonizado por una mujer que salió huyendo de su marido de un divorcio al parecer bastante complicado, pero parece ser que él condujo durante 7.000 kilómetros con la idea exclusiva de acabar con la vida de ella. Ahora se busca esta maleta. La Policía Nacional está peinando el recorrido realizado por David Necevic por España para saber si ocultó en algún punto la extraña maleta que portaba al salir de la casa de su mujer en Madrid. Y los forenses ratifican ante la jueza que la tía política de Luis Lorenzo no murió envenenada, como fueron acusados y se sostuvo además durante bastante tiempo. Los forenses han descartado una posible intoxicación y se han apoyado en un artículo publicado en Estados Unidos sobre la alta acumulación de cadmio por un trasvase post-mortem. Y les hablamos de la detención de seis personas que atracaban en Valencia casas de ancianos y además de robarles les apaleaban con enorme violencia. La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres y dos mujeres de entre 19 y 42 años de edad pertenecientes a una organización criminal. Luego les vamos a dar más detalles. Y detenido por narcotráfico el chofer de una empleada de la Embajada Española en Caracas. El vehículo con matrícula diplomática que transportaba más de 185 kilos de marihuana y 16 de cocaína. Tenemos además de la información que desde hace un par de días está en la red. Nosotros aquí en la huella del crimen tenemos las palabras, las declaraciones de la propia embajada a través del embajador. Luego les comentaremos al parecer qué es lo que sucedió según nos trasladan desde la propia embajada y también el estado de ánimo en el que se encuentra el embajador. Acusan al gobierno de Sánchez de conducir droga de Maduro por Europa. Tremendo, ¿verdad? Se lo contamos. Según fuentes de Washington DC consultadas por el diario Pan & Post, el gobierno de Pedro Sánchez permitió que el exgeneral venezolano, conocido como el pollo sobre el que pesaba una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de droga, desapareciese. Un asunto de enorme importancia que además vamos a desarrollar con Mabel Petit desde el otro lado del mundo. Y les hablamos del enigma de la curación. Misteriosas curaciones desafían a la ciencia y a la medicina. A lo largo de la historia se han dado muchas, pero que muchas sanaciones milagrosas. Algunas de ellas desafían, sin ninguna duda, a la lógica médica. Hoy les vamos a hablar de alguna de ellas. Bueno, todo esto si me lo permiten el trío de los lunes. Bienvenidos a todos, buenas noches. Y como es habitual arrancamos la huella del crimen presentando a nuestros invitados, a nuestros expertos colaboradores que los lunes ya supongo que sí han familiarizado con esta terna estupenda. Manuel Bernaldez, el ex abogado. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, buenas noches, muy bien. Día de milagros, por cierto, hoy. Cierto, la Virgen de Fátima es hoy. Hoy también contamos con Pepe Bonet, abogado del despacho de abogado Estrillo Figueroa y Bonet. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Se está siempre bienvenido en este lugar. Cuando se comparte mesa contigo y por supuesto con el resto de colaboradores. Es muy agradable este programa, a pesar de las discrepancias con Miguel Sánchez, el super poli. ¿Cómo estás Miguel Sánchez? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Hoy discutirás conmigo? Bueno, ya veremos. ¿Vienes preparado para ello? Viene uno preparado, pero te metes mucho conmigo y me tengo que defender. Vaya por Dios, qué forma de darle la vuelta a la tortilla. Por favor, tiren de hemeroteca y juzguen. En cualquier caso, siempre es muy interesante las discrepancias. Muchas gracias y es una broma. Hombre, la mía es exactamente lo mismo. Querido, un poco de ironía no nos viene mal. Está bien. Bueno, antes de adentrarnos en materia inevitable, seguisteis ayer y en tuyo las elecciones y así a bote pronto. Todo se igual, es un bloqueo absoluto, yo creo. Bloqueo, dice Manuel Bernalde, no tienes, no estás optimista. No tienes solución. Hombre, hay quien dispara juegos artificiales, ¿no? Que hay más mayoría, podríamos decir, españolista que separatista, ¿no? Hombre, desde los años 80 el independentismo no tenía unos resultados tan negativos. El bloqueo es impresionante porque la llave la tiene Esquerra Republicana. A pesar de que... De que ha caído muchísimo. A pesar de que cogen las de Villadiego. Sí, bueno, Aragonés ha dimitido. Es una cosa curiosa. Lo que queda muy a las claras es que el independentismo ha caído. Eso está claro y es evidente. Lo que ocurre es que quien ha ganado las elecciones, yo me pregunto, ¿es independentista? Yo creo que sí. Pues pone la guinda Miguel Sánchez, inevitable en un programa en plena resaca electoral, inevitablemente dar la oportunidad a nuestros invitados a manifestar su opinión y su sentir, fundamentalmente. Yo, políticamente, casi sabéis que no entro a valorar los temas, pero bueno, en este caso, lo mismo tiene razón Puigdemont. Porque en el gobierno central, Pedro perdió las elecciones, ¿no? Igual que él. Pero si logra, pues que le apoyen desde aquí y anular a... ¿Cómo se llamaba el político socialista? A Illa. Illa, Illa. Qué maravilla, ¿no? El de las mascarillas. Illa, 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 Illa. El de las mascarillas. Le hace comulgar con Rodal Molino y no pinta nada, lo mismo tenemos sorpresa y el presidente es el fugado. Bueno, pues ahí tenemos hasta aquí, señores. Sé que les gustaría seguir, yo también, pero hasta aquí. Podemos leer en cualquier caso, pues nos quedamos con esos tres puntos de vista. Y vamos a ver qué acontece en esta España nuestra, en la que de pronto un tío, un cara dura, bueno, sin vergüenza, un individuo absolutamente miserable, un responsable de una NG, de estas del buenismo, ya me entienden, ¿verdad? Bueno, pues ha sido detenido por exigir favores sexuales a una pobre mujer. Era una persona que estaba en España de manera ilegal y al parecer el individuo, pues bueno, naturalmente aprovechándose de esta situación tremenda, también aprovechando que iba a entregar los alimentos a la casa, bueno, pues exigía datos, favores, entonces tú eres responsable de una ONG. O sea, es que de verdad... Ahora, lo que se ha dicho de menos marejos es una nota de la ONG, ¿no? O sea, ¿cómo pueden permitir que en Salamanca su presidente o su representante de la ONG tenga esta conducta? O sea, el descrédito de la ONG es alucinante. Realmente yo creo que la ONG fiables es Caritas, ¿eh? Es una ONG fiable a la que se le pueden donar las cosas, pero esta ONG además oculta el nombre. No sabemos quién es. Totalmente, iba a comentarlo ahora mismo. No sabemos quién es. Algunos datos sí que les podemos dar, pero efectivamente, como bien subraya Manuel Bernaldez, se habla de una ONG, una ONG en Salamanca, pero hasta donde hemos podido ver no parece que haya mucha transparencia. Esto pasa, ¿verdad?, como el origen, el país de origen de los delincuentes en nuestro país, que por algún motivo, ya saben ustedes, nosotros estamos aquí hartos de denunciarlo, pues se oculta. Según la información facilitada desde la Comisaría Provincial, las víctimas, que por el momento son dos dentro de una operación que se mantiene abierta, eran personas con grandes necesidades económicas quienes eran coaccionadas sufriendo acoso sexual cuando tramitaban las solicitudes de alimentos. Algunas de ellas habrían sido forzadas a realizar favores sexuales al presidente de una determinada ONG. Es que es muy fuerte, el cual gestionaba a sube dicho reparto. Han apuntado en referencia al proceso en el que las víctimas solicitaban alimentos. Tremendo, o sea, un presidente de una ONG de Salamanca y no aparece, mire usted, si la noticia es falsa, no la publican. Es así de sencillo. Y si efectivamente, claro, que no es falsa, entonces pues den todos los datos, porque esto es enseñar la patita. Y no, si vamos a por caracoles, pues vamos a por caracoles. No sé si se me entiende o tengo que alargarme más en la explicación. No es necesario porque yo creo, o a lo mejor me equivoco, ¿será que las feministas o feminazis o feminoides no se han enterado? Porque yo todavía no las he visto salir en prensa y en prime time, en televisión, apoyando a la pobrecita, a esta señora que indudablemente necesita apoyo. Y de alguna manera castigando y señalando a la ONG, porque aquí hay muchas ONGs, pero a mí me hace mucha gracia el reparto de economía, el reparto de muchos euros que se dan a algunas ONGs que no lo merecen. Son medios de vida en muchos casos. Efectivamente, son medios de vida, pero vamos a analizar un poco quién es cada ONG y decir, usted, efectivamente, por lo que presta, el servicio que presta, como bien ha dicho Manuel Bernaldez, Caritas necesita un dinero que se le aporte a esa ONG por el trabajo que hace, pero otras, no sé. Hombre, aquí no solamente es discutir efectivamente dónde están nuestros fondos, dónde va nuestro dinero, que efectivamente muchas veces va a las arcas de ONGs que, en fin, en el mejor de los casos se fuman un puro con el dinero. En otras, lamentablemente, lo utilizan con maldad. El tema de las ONGs, lo grave es que aproveche la circunstancia y amparándose en un organismo de esto para pedir favores sexuales a cambio de la subvención o de darle alimentos, eso es gravísimo. El tío se metió a sus casas. Pero con respecto a lo que estáis diciendo las ONGs, si es cierto, yo tengo alguna experiencia, y a todas, ¿eh? Yo no quiero decir nombres, pero hay que ponerlas a todas en cuarentena, porque yo he estado durante muchos años, muchos años, con un niño apadrinado, me lo cambiaban cada vez que iba a cumplir los 18 años, y al final me di de baja por la sencilla razón de que me estaban llamando imbécil. Y yo, no, no, yo lo que quería, lo único que quería es que no me llamaran tonto, porque cada mes y medio me mandaban un dibujito y lo mismo daba, que el niño hubiera sido chino que sudamericano, era el mismo dibujo hecho en serie, y yo les decía, yo voy a seguir colaborando, pero por favor, no me llaméis idiota, si me volvéis a mandar el dibujito, me borro de la ONG. Pues al final, nada, otra vez, mes, el dibujito, llamaba por teléfono, digo, que no quiero el dibujito, que me estás llamando idiota, que yo entiendo que el dinero mío vaya en una bolsa y que luego lo repartáis, pero no me llaméis tonto. Sí, pero Miguel, eso sería una anécdota lamentable, pero es que aquí se metió en sus casas a abusar de ella. Sí, aprovechan, aprovechan eso, pero yo digo que todos, oye, tienen todos, algunos miembros van de buena fe, tú cuando te jubilas, y se ha tenido una actividad grande, tú dices, bueno, yo me voy a ir a una ONG a recoger alimentos, me voy a coger tú mismo o con otra persona y dices, venga, voy a colaborar. Y cuando llevas cuatro días en las cajas de los supermercados recogiendo alimentos, un kilo de arroz, a los cuatro días, no quiero decir, señalar a ninguna, porque hay algunas con buena fe, a los cuatro días te das cuenta de que aquello lo manejan cuatro personas, que a ti no te dejan pinchar en nada, que tú no ves ninguna contabilidad, y dices, pues mira, casi si quiero dar un día, un par de euros, se los voy directamente al señor que está allí en la esquina. Una evidencia del abuso de este individuo para con las mujeres era la gestión de la entrega de alimentos de las mismas, la cual él hacía en su domicilio particular, alegando la necesidad de realizar una evaluación sobre el perfil del solicitante y de sus necesidades concretas, así lo ha detallado el Cuerpo Nacional de Policía, es decir, el tío tenía su estrategia perfectamente definida, y una vez en la casa, imagínense personas que están además de manera ilegal, que no tendrían que estar de manera ilegal en España. Es que era el presidente, es increíble. Se aprovechaba también de una superioridad manifiesta. Pero que era el presidente, que era la autoridad máxima de la ONU en general. No, y posiblemente tendría capacidad de dar o becas o alimentos o dinero a estas personas. No, era para comer, era lo más elemental. Pero era el encargado de hacer este repartimiento. Yo creo que no son las organizaciones en sí, son los miembros que algunos se corrompen y luego que otros no están a su altura. Vosotros os acordáis, me parece que fue en enero, en enero de este año, en el aeropuerto de Barajas había un hacinamiento de inmigrantes y quién fue los primeros que se retiraron. Pues si queréis os lo digo, el 24, el 1 del 24, la Cruz Roja. ¿Y a quién dejaron tirados allá los policías? La Cruz Roja. Porque los policías no se pueden negar porque están sujetos a recibir órdenes y a cumplirlas. Pero allí abandonaron a los policías y a los inmigrantes. Y oye, por eso... Bueno, es que los agredían y los atacaban. Bueno, 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 los agredían. Los agredían con toda la buena labor que hace a veces, pero hay en ocasiones, hay gente que no está a la altura de las circunstancias. Efectivamente, por eso es tan importante el valorar cada una, cada ONG. Hay que valorar qué es lo que hace. Pasar revista y tendrán que dar algún informe. Tiene que dar la cara, claro. Claro, dar la cara y ver efectivamente es... Echarlo, pulsarlo y esto. Bueno, es de alguna manera prescindible. Y volcarse un poco más en los servicios sociales de las administraciones públicas. Que eso sí que tienen que dar la cara. Incluso personarse en el proceso, tienen que personarse. Claro. No, no, es que es así. Y transparencia. Pero en este caso es una vergüenza que el señor presidente se dedique a pedir favores sexuales a cambio de... Porque él tiene una posición preeminente y domina. Pero así estamos. La ley del silencio de los narcos amenaza el caso Barbate. Dicen, no dirán quiénes son los asesinos. Las primeras confesiones de los detenidos por el caso Barbate sorprendieron a los investigadores. Sus manifestaciones apuntaban a un marroquí con nombre Karim y negaron en varias ocasiones ser los autores del asesinato de los guardias civiles. La situación ha cambiado. Los agentes ahora se encuentran con el silencio de los arrestados detrás del cual sospechan que hay amenazas sobre posibles revelaciones. Según informan fuentes de la investigación a Vox Populi, que es el diario sobre el que nos estamos basando para contarles este asunto. Al final, ¿el pacto de los narcos o algo más? Se está obviando que en este caso no hay convenio de extradición con marruecos. Entonces, esa es una de las cosas en las que yo siempre planteo la idea de que nosotros formamos parte de una comunidad europea. Comunidad europea donde marruecos vende sus productos y recibe aquello que necesita. Entonces, todas esas ayudas deberían de quedarse aparcadas mientras estos señores, mientras los marroquíes, no firman un convenio de extradición. Porque entonces es muy sencillo coger y hacer lo mismo que hacía ETA en su día, de pasarse a Francia y allí vivir. Claro, pues el santuario francés servía lo mismo que ahora mismo sirve el santuario marroquí. Pero de todos modos, estos señores que están inmersos, que están en prisión preventiva, no se olviden de una cosa. Estos señores son traficantes y han delinquido. Y entonces, si no es por una cosa, es por otra. Pero donde mejor pueden estar es en la cárcel. Eso es donde mejor pueden estar. ¿Qué tal a ustedes si se les suelta la lengua? El silencio se ha apoderado de sus gargantas y parece ser que ya no quieren colaborar con la investigación. Hombre, aquí yo no puedo estar de acuerdo contigo en el tema más rojo porque realmente ahora al individuo no está identificado todavía. Lo de Karim suena que era un invento lo de Karim. Dijeron Karim por decir algo. Yo creo, efectivamente. No lo han identificado porque esta gente no va a hablar. Lo que sí que era… Ellos quieren decir que no eran ellos. No es Karim, pero ¿de quién es Karim? No es Karim. No van a decir nada, entre otras cosas, porque ahí reina el silencio. Un ajuste de cuenta entre ellos mismos. Pero no está identificado lo que sí que… Yo creo que… Como podéis observar, ha habido una precipitación en la detención de… Lo que había que exigir eran más medios físicos y personales, más policías. Pero, Manuel, que en el fondo lo que estamos tratando es que hubo una precipitación también en las detenciones. Ya. Porque detuvieron… A los que no eran. A los que no eran. Eso hay que admitirlo. Lo que pasa es que no la guardia civil o hay que alabarles porque son ellos mismos los que dicen oye, nos hemos equivocado y ahora esta gente ha colaborado pero no son los autores materiales. De todas formas, vamos a ver, parece ser que desde la detención de Kiko, el cabra y sus compinches, a ver, el run run de que no eran, vamos, era, pero vamos, estaban, vamos, blanco y en botella, a ver si va a ser leche. Hay un vídeo que le han aportado el mismo, que estaban fuera de la… Ha sido la propia UCO y la UCO tenía el vídeo el primer día y si hay, me parece que eran dos antenas… Puede ser que por razones políticas se aconsejaba detener a alguien. No, cogieron la lancha, la lancha la cogieron ya en el puerto y la lancha estaba rozada pero de otras veces y ya dijeron pues esta lancha. Y luego sobre todo la presión de aquí… Que políticamente venía muy bien. Políticamente necesitamos rápidamente unos culpables pues para callar. Esto por no ser racista la cabeza de turco que se decía antes, salvando a los turcos, vamos, pero… Lo que pasa que yo alguna vez lo digo, no, hay que correr en estas cosas, en mucho mejor, con calma y nos conviene precipitarse porque se pueden meter… Pero a lo mejor era necesario decir que se había detenido a unos individuos para meter en la cárcel. Políticamente era preciso. Pero la policía y la Guardia Civil no tienen que estar sujetos a los políticos. Sí, pero los cargos son políticos, el director general es político, el ministro… Pero no hay nadie que te pueda obligar a cometer una acción ilegal, nadie. Pero que dar a la nota no es el policía, que dar a la nota es la dirección general, el subsecretario, el ministro de turno, o sea, ese es el problema. Bueno, aquí lo importante es que ha sido la propia Guardia Civil la que ha dicho después de que estos no son y ahí lo tiene este. Ahora el fiscal se opone y el juez se opone a que salgan en libertad porque han cometido otro delito o porque incluso si veis que pasan las lanchas, y ellos pasan también por cooperadores, aunque no hayan sido los autores materiales de su barca, pero estaban allí, además estaban jadeando. Yo creo que están bien enferados. No han ayudado a evitar el delito, no han ayudado. Y además no parece ser que estén dispuestos a abrir la boca, pero… No, pero es que eso es peligrosísimo para ellos. El run run estaba entre la población, pero también entre los barcos que se reían de esa detención porque sabían que Kiko el Cabra no era. No, que habrá varias bandas allí además y si uno habla de otros se puede armar allí una cara de bandas a lo mejor. Bueno, el verano ya está aquí, queda nada. ¿Te gustaría perder unos kilitos? Sí, esos que te sobran un poquito y que seguramente sin ellos te encontrarías muchísimo mejor. Volver a utilizar, ¿te imaginas aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema de centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida que nos queda una hora por delante y les aseguro es apasionante. ¡Gracias! ¡Gracias! perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la audiencia nacional rechaza extraditar a un ciudadano reclamado por pertenencia a una organización criminal perdón concretamente a El Salvador que es desde donde hay una orden que se ha pedido a España pero que España dice que no en un auto los magistrados de la sección cuarta de la sala de lo penal en línea con lo solicitado por la fiscalía de la audiencia nacional y en defensa del reclamado considera que a la vista de la situación político-social existente en El Salvador y las circunstancias personales del reclamado debe ser rechazada su entrega proceder de otro modo dice que implicarían para posibles situaciones de grave riesgo a la vista de la situación actual en el estado en el que se encuentra el país bueno esta es la noticia y la reflexión a bote pronto tan pronto como la escuché o la leí para ser más afortunada con el lenguaje pensé ahora también vamos a ser el paraíso de las maras porque claro aquí hay para todos ¿no? brutal bueno este hombre la pena realmente no era muy grande la verdad que eran tres años y cuatro meses me va a ver tres años llevaba aquí tiempo y en teoría la habían condenado por ser colaborador externo de una mara muy peligrosa allí 18 revolucionarios no sé qué rollo y que parece ser que este hombre había venido aquí porque lo estaban extorsionando para obligarlo a pertenecer a la mara ¿no? ¿qué cosa más rara? el tribunal supremo pues se acoge a eso ¿no? la audiencia se acoge a ese concepto puede haber algo de eso porque con independencia de que el argumento es que allí no se respetan los derechos humanos sí bueno hay un estado allí de excepción pero fíjate que ese estado de excepción solo lo habían colocado tres años o sea que parece tres años y cuatro meses había que ver las circunstancias porque si os habéis dado cuenta tiene 45 años el hombrecito ya que se lleva aquí tiempo y el delito por el que le han condenado no es muy grave yo no lo veo desacertado tampoco no lo veo peligroso ese caso efectivamente no lo veo desacertado que nieguen la extradición si es un delito menor claro y el hombre tiene 45 años supongo que habrán visto que y luego hay que ver el expediente lo mismo tiene arraigo en España tiene hijos y entonces todas esas circunstancias lo mismo lo han tenido en cuenta pues justifica que ha venido aquí huyendo de la extorsión de la Mara y que se tenía que venir por cloridad si fueran las circunstancias no me va a hacer mal por de alguna manera llevarte la contraria porque si no a mi lo que me ha sorprendido lo que me ha sorprendido era la tibieza de la pena en un país que está en un estado de excepción que Bukele es terrible en la represión y que la habían colocado no pero este lo mismo cometió el delito antes de que entrara si pero ya estaba Bukele Bukele está gobernando allí y lleva mucho tiempo o sea no es de hoy por eso creo yo que no sería muy grave si pero nos podemos convertir como decíamos antes de Marruecos o en su día de Francia en el santuario en el santuario de todos los delincuentes del Salvador y entonces es muy fácil coger un avión y decirme voy a España que allí bueno si en España no te hacen nada si mira a fulano en el Salvador en el Salvador no los quieren ni ver naturalmente porque de una de otra manera pues se está poniendo freno a la delincuencia y que van a hacer con ellos pues vente para España es el paraíso para eso somos la madre patria que barbaridad miren así actuaba el ladrón del patinete es nuevamente en Barcelona esa ciudad a la que nos hemos referido siempre como una ciudad llena de luz cosmopolita hoy convertida en un espacio oscuro y triste y paleta que horror y sobre todo sobre todo enormemente insegurosa vamos a vamos a ver a este individuo que no había perdón creí que teníamos un vídeo pues habrá sido un error mío en cualquier caso estamos hablando de un menor que atemoriza en la zona a personas ancianas efectivamente robos cometidos en un municipio de Barcelona concretamente en Santa Susana el primero de ellos el pasado 22 de marzo el segundo solo cuatro días más tarde el 26 del mismo mes en esta segunda ocasión una cámara de seguridad de la calle grabó el violento robo y como la mujer mayor de edad era arrastrada varios metros por el ladrón hasta que la víctima soltó el bolso y el agresor pudo escapar con el botín nuevamente la violencia es extrema y estamos hablando de un menor reincidente que seguía en la calle haciendo exactamente la misma actividad contra la seguridad y la integridad física de los ciudadanos que pagamos impuestos para que estos individuos más grandes o más chicos además de delinquir estén en la calle para volver a delinquir ya está detenido el pájaro este pero volvemos otra vez a lo mismo con la aplicación de la ley del menor pues vamos a ver en qué queda todo este asunto la verdad es que este caso hay que ver las imágenes para darse cuenta de lo grave que es y lo que supone las habéis visto ¿verdad? son tremendas sí, sí lo que supone enganchar el bolso a una persona a una persona de edad por cierto que claro está y arrastrarla se aguanta a su monedero se aguanta a su bolso y le arrastra efectivamente pero seguramente a lo mejor ustedes imagínense claro que todo el mundo por el ánimo de guardar lo que tenemos que es nuestro además que es nuestro además ahora vamos a tener que disculparnos por que inconscientemente cuando nos van a robar intentamos protegerlo pero si que hay que dar algún consejo y yo cuando hubo un programa de hace años que yo casi no me acuerdo se llamaba policía mayor creo que había policía menor policía mayor que dábamos consejos y yo como me ha gustado siempre llevar la contraria decían que caminen que caminen los ancianos por y lleven el bolso que el lado que esté pegado a la acera eso era uno de los consejos y yo decía bueno vale y otro bueno pues en lugar de colgarse como se dice la riñonera o otra palabra dice que se lo cuelguen en bandolera para que sea más difícil y yo digo yo no seré el que aconseje que se lo cuelguen en bandolera porque el tirón luego lo arrastra es mejor ya que se lleven el bolso en el mismo lado donde vaya colgado el bolso y desaconsejaba que dijeran eso porque al final la policía me ha dicho que lo llevemos así colgado en bandolera y nos arrastran por ahí a los ancianos que he visto que habéis sacado las imágenes de un hay unos ancianos jugando el dominó pues eso es lo que pero yo creo que Miguel hay un problema añadido eso es lo que os voy a aconsejar a vosotros para cuando vayáis por la calle pues que llevéis el DS y que lo llevan y luego no os preocupéis de eso y vais a jugar el dominó es mejor no llevarlo mire vamos a ofrecerle hay un problema añadido que es el patinete o sea es una ley de la selva vamos a ofrecer esas imágenes vamos a compartir esas imágenes para que puedan verlas con detalles tremendo es el rey de la calle ahora es increíble claro claro es que la mujer se resiste un poquitín no sueltas pero vamos a ver ahora tenemos los patinetes que andan por todos lados una caída de estas características que estamos observando donde además no solamente la tira al suelo sino que además la arrastra ojo gracias a Dios en ese arrastrar no se encuentra con un volardo o con cualquier claro no no es que la mata la mata y ahí y podríamos decir que afortunadamente pues parece ser que no ha sucedido gran cosa no sabemos que pasó en el caso anterior sabemos que ese animal sea menor sea menor o sexador de pollos no tendría que estar en la calle esa mala bestia no tendría que estar en la calle pero es que esta señora si se encuentra insisto con un volardo con no sé cualquier cosa pasa mejor vida pasa mejor vida pero es que esta persona puede haberle roto una cadera pero es que esta persona puede haberle roto una rodilla y mermar así la calidad de vida de esa persona todo porque un mala bestia menor estaba en la calle cuando no tendría que estar pero antes los tirones eran con motos o con una vespa o con algo así pero es que ahora es con patinetes con patinetes tiene un peligro porque es increíble porque el patinete que es un algo lúdico se ha convertido en un arma letal aparte del robo el robo con violencia claramente el robo con violencia hay un delito de lesiones claramente además fíjate no sé si habéis visto los patinetes van menores sin casco ni nada creo que ha habido ya un muerto me parece no sé en una capital de provincia no sé si ha sido un cadre en Badajoz ha habido ya un muerto el tirón el tirón limpio de un bolso de un dinero si está sacando del cajero automático dinero billetes el tirón limpio no se considera robo se considera hurto porque prevalece la habilidad sobre la fuerza eso la jurisprudencia dice que eso es un hurto en los tirones limpios de un bolso que te hacen así es un hurto pero antiguamente era si te acercabas mucho a la calle y te podían tirar con una moto o algo si no había si tú ibas por la celda interior y estabas pero es que ahora te ven un patinete por eso dábamos esos consejos yo los patinetes los prohibía si no había resistencia del brazo pues era un hurto pero es que esto es una barbaridad porque es que la lanza contra el suelo y ya lo de menos es el bolso el patinete tiene que estar en una zona lúdica pero no puede estar en una calle campando por su respeto bueno hay algunas veces que te vienen pero has visto que nos atropellan casi por las aceras fíjense ustedes la ley de la selva en este caso se ha podido resolver y detener a este individuo al sinvergüenza este se le ha podido detener gracias a las cámaras de seguridad que había en la zona pero entonces en ese caso señor director general de tráfico señor ministro del interior para cuando para cuando la obligación de que los patinetes lleven la matrícula correspondiente porque nadie puede decir identificar a una persona es igual a este individuo te digo yo a ti que con esas imágenes no la han detenido porque la han identificado con esas imágenes este es porque ya habría cometido otros testos similares y luego porque la habrán identificado otras veces porque corría por ahí con el patinete pero vamos con las imágenes que tenemos aquí es imposible identificar a este individuo es un patinete eléctrico además es un patinete no tiene ni seguro de responsabilidad civil ni matrícula ¿cómo podemos identificar a una persona que nos lleva por delante en una acera? ¿cómo se puede permitir a un señor o a un sinvergüenza de estos que vaya sin un seguro? pero ¿qué nos falta que hacer? ¿qué hace el señor director general de tráfico? ¿qué hace? además de debe ser debe ser una persona que con todos compadrea y mucho porque lleva años y años no sé a lo mejor este señor viene desde el siglo no se sabe ni se sabe no sé vamos a buscar más análisis en la voz en este caso de Erick Encinas hola Erick muy buenas noches buenas noches María José y también a los contertulios con los que estás aquí bueno Erick la verdad es que además de la noticia que estamos analizando también nos planteamos desde luego qué está sucediendo en España en nuestras calles con el asunto del patinete en todo el corredor mediterráneo además también por el buen tiempo yo creo que es que las calles están tomadas ¿no Erick? por este tipo de artilugios que además efectivamente no tienen ni seguro de responsabilidad civil lo puede llevar cualquier mastuerzo de los que vemos además sobre la acera que no se entiende cómo es posible que lo permitan correcto los patinetes eléctricos como sabemos aparte pueden llegar a coger mucha velocidad de hecho incluso hay individuos que además los manipulan para que todavía cojan una mayor velocidad de la que ya tienen por lo tanto es ciertamente peligroso el hecho de que se esté normalizando tanto sin regularlo bien en España y de hecho ha habido incidentes ha habido incluso incendios en el caso del hecho que estábamos comentando bueno que estabais comentando ya de antemano hablamos por ejemplo de un ladrón que lo utilizaba para robar dado a su velocidad utilizaba ese método y el método del tirón que se puede utilizar también de otras formas pero en este caso a través de un patinete en el que iba montado bajaba la velocidad y se acercaba a las víctimas sobre todo a las ancianas que podemos imaginar que tienen poca velocidad por su edad también y entonces les forzaba y llegaba incluso a tirar ancianas robándoles lo que llevaban encima el bolso y estos robos se produjeron en Santa Susana en una localidad catalana de aquí de Barcelona y gracias a una cámara pues se localizó a este ladrón sobre todo en este segundo robo que cometieron también los dos en esa localidad en marzo porque en realidad fue y además era multirreincidente o sea quiero decir que eso facilitó el trabajo a los mosos de escuadra que los multirreincidentes son delincuentes que están preocupando y mucho a las autoridades y en Cataluña es un claro emergentes Hombre en las catalanas algo verdad ha tenido que ver la inseguridad en las calles Totalmente el resultado que hemos visto en las elecciones catalanas demuestra que evidentemente el tema de la inseguridad preocupa y mucho y se ha notado pues con la seguridad de partidos políticos que sí que tienen medidas de fortalecer la seguridad en las calles tanto el PP como Vox han subido votos es verdad que el Vox se ha mantenido en escaños pero lógicamente demuestra que evidentemente hay la gente muchos catalanes sí que notan una sensación de inseguridad incluso el Partido Socialista hablaba de delincuentes de algún político ¿no? hablaba del aumento de la inseguridad ¿no? en muchos casos La situación es alarmante bueno en toda España desde luego pero de manera muy especial en ese mediterráneo hermoso desde el cual tantos sucesos nos trae Erick Encinas Erick muchísimas gracias Un abrazo Gracias muy muy buenas noches bueno pues la verdad es que hoy con esta resaca electoral inevitable ¿verdad? siempre encontrar alguna referencia desde este programa estamos denunciando la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país en nuestra nación de manera alarmante las previsiones son nefastas pero desde luego esta situación de incomodidad de hartazgo peligrosa peligrosa situación peligrosa porque si los ciudadanos entendemos que tenemos que defendernos pues aparecen las unidades vecinales pueden pasar cosas que no quisiéramos que pasaran ¿verdad? ¿y esto con qué tiene que ver? pues que en las catalanas pues se ha visto que efectivamente el asunto de la inmigración ilegal y su vinculación con la inseguridad importa Claro además de eso lo que estamos viendo es que pagamos cada día más impuestos y recibimos menos protección estas situaciones son así y son evidentes luego ya bueno pues que quieren seguir subiendo impuestos al ritmo que lo están haciendo señores plantéense que nos tienen que dar algún tipo de servicio ¿nos lo dan? no no nos lo dan cada día menos entonces bueno nos encontramos indefensos señor ministro del interior nos encontramos indefensos ¿dónde van nuestros impuestos? a pagar al que viene en patera ¿en qué? ¿en qué los invertimos? o a lo mejor los invertimos en otras cosas en otras cosas porque a lo mejor esas ONGs que no se sabe qué hacen o cómo funcionan o esos puestos las que viven de traer también inmigrantes ilegales a nuestro país bajo la idea del buenismo ¿no? por poner un ejemplo los patinetes están fomentados por los ayuntamientos que es que los alquilan es un negocio para las arcas municipales es una concesión que le han dado y lo puedes alquilar y es la ley de la salva insisto es un auténtico del madre lo que se ha producido con los patinetes que son muy peligrosos por lo que estamos viendo si fuese un uso podríamos decir racional y el del buen padre de familia no estaremos discutiendo de esto pero resulta que es que lo utiliza cualquier botaracte que coge y se lleva por delante a alguien o que la atraca o sea te puede matar claro te puede matar puede matar es que creo que ha habido ya un caso de un usuario me parece que es un chaval que se ha matado no pero atropellando a gente mayor varios hay varios sucesos ir paseando con tu perro y de pronto llega un individuo de estos que van sin casco te encuentras a lo mejor casi gente muy joven que va con el patinete en plena calle a una velocidad y va sin casco increíble no no es para que se dé es para que se dé y sin casco el ayuntamiento ya ha regulado el uso de los patinetes creo que si el patinete es tuyo tienes que llevar el casco pero si el patinete es alquilado no es increíble a mi este extremo Manuel Bernaldez la verdad es que me da exactamente igual lo que pase con un descerebrado que va sobre un patinete eléctrico a todo meter por las aceras donde pasean personas mayores a mi me da igual que tiene casco pero se lo estamos permitiendo al ayuntamiento a mi lo que me molesta es que le facilita el tema eso no puede ser ya ya pero a mi lo que verdaderamente me molesta es que no se les pueda identificar estos individuos puedan ir por una acera pero bueno ¿quién es el imbécil que tiene que regular esto? o sea ¿qué clase de imbécil permite permite que patinetes de estas características sobre ellos a veces unos mastodontes de individuos que da pánico hasta verlos a todo meter por una acera oiga que a la calzada a que les puede pillar un coche así tienen tiene más gracia ¿no? una zona lúdica le veo yo que tiene más claro el riesgo ya está regulado el problema es de los intermitentes una cosa que no cumpla las normas pero está regulado bueno y ¿por qué no hay más policías deteniendo a esta panda miserables? estamos en ello efectivamente claro me importa un pito si la ley ha cambiado es que esto es como si hacen y en muchos casos ocurre hacen parques preciosos enormes y carísimos y después no se riegan y se pierden esto hay normas pero no se cumplen si el ayuntamiento impone a estos señores de los patinetes ¿hay alguien para vigilarlo? no el problema es el mal uso está claro porque si lo han fomentado los ayuntamientos lo han fomentado con el tema de no poder acceder con los coches al centro pues permiten con los cochecitos estos pequeños o con las motos o con los patinetes si está bien yo creo que la medida es buena pero tienen que hacer un buen uso de ella claro y las leyes hay que respetarlas porque si no somos el pito del sereno les vamos a contar 72 horas que podrían haber sido el crimen perfecto les hablo de Ana María Henao ya creo recordar que arrancábamos el año con esta mujer que había venido huyendo de su marido un divorcio tremendo todo fue muy extraño no sé si ustedes recordarán pero más o menos para refrescarles la memoria esta mujer llegó a España muy asustada por este hombre con ese tipo de divorcio muy 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 complicado vino a casa de una amiga iba a alquilar justo cuando desapareció un apartamento y de pronto es extrañísimo porque desde su propio whatsapp ella envió el día que desapareció a su amiga una extraña nota que había conocido a un tipo estupendo más o menos que tenía una casa en la Sierra de Madrid y que bueno que se marchaba a pasar un par de días con él estupendo avisaba que había muy mala cobertura y que en cualquier caso que ya sería ya la que se pondría en contacto desde entonces nada se sabe pero el asunto está en que se busca una maleta señores nuevamente Miguel la maleta bueno yo tengo que decir en primer lugar que en este caso yo como hacía una semana menos de una semana que había desaparecido la mujer me inclinaba porque había sido voluntario y además lo admito después al mes y medio ya yo tuve noticias de que la cosa apuntaba a que había desaparecido de forma violenta y que respetando la presunción de inocencia el marido es el culpable todo parece indicar además ahora la han detenido en Miami me parece en Estados Unidos a petición de pero es serbio si es serbio pero está detenido si me permitís 7000 kilómetros vamos a recordar porque este es un suceso que ya les contamos en este programa la semana pasada justo el día que detenían a este individuo en Florida concretamente creo recordar y al parecer había se habían metido en el cuerpo 7000 kilómetros para venir a matar a su mujer si quieres te lo resumo te lo resumo te lo resumo la policía ahora parece ser que lo tiene bastante bien atado porque este hombre alquila un vehículo en Belgrado viene a Madrid cambia las placas de matrícula del coche este hombre parece ser que compra un spray para tapar la cámara del portal donde vivía la señora y hay una fotografía de cuando está comprando el spray que parece ser que le identifican a él plenamente por lo menos la comprensión todo es muy parecido aunque ahí sí que no puedes certificar que sea él y luego hay una cámara que recoge al mismo individuo que ha comprado el spray que sale ya a las 4 de la mañana con una maleta y es la maleta que sospechan donde va el cuerpo de esta chica que la hubiera matado en casa pero regresa Sarajevo no no y además el coche cuando entrega el coche tiene 7000 kilómetros justamente los 3500 kilómetros de ida y de vuelta Miguel espera un momento lo que te voy a contar y tú devuelves un vehículo que le ha cambiado la matrícula no 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 porque luego la vuelve a cambiar otra vez la cambia para circular por Madrid cambia la matrícula para circular por Madrid para que no o sea que la han manipulado dos veces no no las cambia cambia por unas placas falsas y luego se va y hace los 7000 kilómetros pero vamos en el tema lo más importante es que han hecho una inspección ocular en el apartamento y las cámaras ahí sí que te puedes equivocar porque puedes ser otro individuo pero lo más importante es si en el apartamento cuando han hecho la inspección ocular encuentran ADN del individuo si encuentran ADN del individuo ahí sí que es imposible porque es un apartamento que ha alquilado ella sola y eso sería una prueba irreputable ahí no habría tu tía ella era colombiana nacional viene a Madrid y el tío está en Sarajevo y viene a Madrid y se encuentran en Madrid y estaban separados no 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 se encuentran no no estás equivocado totalmente es algo raro no 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 ella ignora que vaya a venir aquí el marido ella está con una amiga va a un apartamento el hombre no tiene ninguna justificación de que haya ADN en su casa pero él sabía que estaba aquí claro que lo sabía y se viene de Sarajevo se viene aquí a encontrarla no viene aquí se supone respetando la presunción de inocencia se supone que viene a matarla pero no sabía dónde estaba bien Sarajevo sí sí sabía porque incluso incluso la manda mensajes la manda mensajes simulando que es una amiga que para coger una coartada de que se va y va a desaparecer y entonces ahora lo que parece ser que es la sospecha que tiene la policía que en esa maleta que sale del portal que iba el cadáver de la chica pero imagínate dónde lo puede haber lanzado desde aquí a Yugoslavia cuanto antes lo habrá tirado cuanto antes lo habrá tirado pero por eso la policía ahora está haciendo porque si tienen un control te paran te levantan no no seguramente lo habrá cuanto antes es posible estamos olvidando una cosa y es que hay algo que se llama la maleta sospechosa porque fijaros bien que tampoco recuerda el señor Ábalos entonces ministro que hubiera la maleta la maleta que trajo de él si no las encuentras no había maletas tranquilo Pepe tranquilo tranquilo Pepe este sí que es apasionante pero que es un caso rocambolesco colombiana que vuela a Madrid pero él lo prepara bien que se cuenta con una amiga el ex marido que está en Sarajevo que viene en coche desde Sarajevo que la cuenta aquí que aparentemente acaba con ella que la vuelva a llevar en la maleta y la tirará en el camino y vuelve a Sarajevo y entrega y ahora está en Miami y lo detiene el coche no que luego se va pero lo que está probado lo que está probado porque hay un billete de avión él viaja dos días antes desde América viaja a Sarajevo viaja eso está probado y que luego alquila un coche y que tiene los kilómetros justos de venir a Madrid y seguir también y luego está probado parece ser que bastante fehacientemente que es el individuo que sale comprando el spray y que sale llevando la maleta todo eso lo tiene la policía pero donde rematarían ya el caso pero sin ninguna duda es encontrando ADN aparte del cadáver si lo encuentran el cadáver ADN en el piso de ella del individuo este del marido porque ahí sí que no tiene objeto de que aparezca si hombre puede ser que ha venido a verla no pero que no ha venido a verla no ha venido a verla yo fui a verla no sé nada más no 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 porque lo ha negado siempre que no ha venido nunca él ha negado por eso le han empezado a sospechar porque ha negado que hubiera viajado a España y luego le han demostrado que ha viajado por eso tiene muchas papeletas de que sea el autor yo creo que ahí sí que ahora no hay ninguna duda y que vamos a pedir a esta edición entonces otra cosa es que para terminar el círculo es que aparezca el cadáver que eso va a ser lo más difícil y podría darse un uno por mil de que no hubiera ocurrido los hechos tal y como los plantea la policía pero ahora la policía yo creo que lo tiene bastante bien amarrado y tampoco ha aparecido el teléfono móvil no ha desaparecido ya con todo y la maleta si aquí el ki de la cuestión está en la maleta si la maleta llevaba el cadáver de esta persona que seguramente sería así supuestamente o dado el caso de que las maletas en este país se pierden muy a menudo y si no que se lo pregunten vuelvo otra vez que ha pasado en el aeropuerto donde se han perdido las maletas que vinieron de Venezuela en el avión tenemos una tendencia hoy a los políticos muy acusada la verdad pero para las elecciones está bien vamos a resaca electoral resaca electoral después de un domingo entre infierno y infarto vamos con otro asunto seguiremos desde luego la pista de este suceso pero como dice Miguel Sánchez uno por mil que se encuentre porque claro es que es raro que aparezca esa maleta en fin que horror a veces el destino de las personas bueno los forenses ratifican ante el juez que la tía política de Luis Lorenzo no murió envenenada recuerdan el caso verdad esto se llama pena de telediario los médicos forenses han ratificado ante la jueza de Arganda del Rey que la tía política del actor Luis Lorenzo no murió envenenada por el matrimonio avalando la teoría de que los metales hallados en su cuerpo respondían a una redistribución por un trasvase post-mortem la audiencia de Madrid ordenó hace unos meses que los médicos forenses fueran citados por el juzgado para que a presencia de las partes ratifiquen los informes con la finalidad de aclarar ampliar o modificar los mismos en dicha pericia los expertos concluyeron que a pesar de haberse encontrado importantes cantidades de cadmio y de manganeso en el análisis de sangre de la fallecida no existían datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso en fin la verdad es que recordáis este caso a la pareja que aparentemente tenía todas las cartas pues tremendo la imagen que queda aquí yo creo dejando al margen el tema del delito que parece ser que no lo ha habido es la desprotección del anciano por supuesto una mujer que vivía en Asturias que la tenía aquí a Madrid que estaba enferma que si tenía Alzheimer tenía Parkinson la pobre tenía de todo y la imagen tan sólida que trasluce de la disputa entre los familiares hay un hermano de ella un hermano algo que denuncia a los sobrinos los sobrinos y tal y luego una especie que late en el fondo que es el tema económico ¿no? o sea el pobre anciano desamparado que está a merced de los familiares más o menos podemos decir pero Manuel el tema el trato no debía ser muy adecuado posiblemente ¿no? pero hombre un delito un delito no había la guardia civil que detuvo y el juez acusó de un homicidio lo que digo es que lo que trasluce es la miseria en el fondo de este tema que la desprotección de los ancianos en este país que es terrible pero eso es otra cosa ¿no? el caso concreto de si ha sido un homicidio o no ha sido un homicidio parece ser que está descartado entonces lo que la pena telediario que tuvieron fue terrible por eso hay que ser muy bien ahora está saliendo que no era un crimen ¿no? pero también ahora me pregunto si hay alguien entre nuestros seguidores que tenga artrosis en las manos es tremendo lo sé afecta enormemente al día a día para ellos especialmente y también para los familiares de personas que padezcan de esta patología tan inhabilitante el siguiente mensaje miren existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios con droprotectores terapia física calor de baños de parafina fisioterapia pero ahora surge otro muy eficaz y muy cómodo los guantes los guantes de relax quantic nanotec en sesiones de 20 minutos ofrecen masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil miren aprietan un botón y solo tienen que esperar a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno realiza pues cualquier actividad que sea más o menos ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax quantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante número de teléfono para llamar para interesarse para pedir información 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 queda la recta final de la huella del crimen nos acompañan ¿verdad? la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano pues regresamos al Mediterráneo a Valencia donde han sido detenidas seis personas cuatro hombres y dos mujeres por asaltar casas para robar lo hacían además con una enorme violencia en este caso les hablamos de un matrimonio que ha sido víctima de esta gente la Guardia Civil ha detenido en fin a estos cuatro hombres como les decía y dos mujeres la edad entre 19 y 42 años pertenecen a una organización criminal al parecer una de las personas detenidas entablaba relación de amistad con las víctimas para posteriormente facilitar información al resto para cometer el robo ha tenido lugar en San Antonio de Benagreber en Valencia los hechos han ocurrido cuando dos hombres encapuchados han irrumpido sorpresivamente en la casa con armas simuladas seguidamente han maniatado al matrimonio morador de la vivienda con bridas y les han agredido para lograr que les dijeran donde guardaban el dinero según ha informado la Benemérita en un comunicado bueno brutal estamos nuevamente ante esa violencia extrema que desde luego en España no se conocía buen servicio los han detenido y la banda esa aquí lo que caracteriza esto es que se ganaba la confianza de las víctimas para dejarles de entrar a tomar un cajito tengan cuidado y efectivamente lo que hay que volver a insistir en que si alguien te aborda por la calle y se hace muy amigo tuyo que lo que no hay que dar nunca es información ni de lo que tengas en casa ni alardear de que tienes mucho parece que era una amistad hacía mucho tiempo la que se le mete en la casa creo que era una amistad hacía tiempo que se le mete en la casa y entonces claro era una confianza de alguien si uno de ellos porque los autores materiales han detenido luego a todo el grupo los autores materiales eran dos por eso es tan importante que ustedes desconfíen de esas amistades que surgen así casi casi a vuela pluma y que se empiezan a interesar por lo que ustedes tienen lo que dejan de tener ustedes les invitan a su casa tienen mucho interés ellos mismos en ir a su casa con la excusa de verles con la excusa de atenderles por favor tengan mucho cuidado con ese tipo de amistades entre comillas que después no quiero decir que todas pero si algunas dan lugar a sucesos como el que estamos ahora mismo tratando hay que sospechar de quien te ofrece una ayuda desinteresada también que te va a dar allí conversación porque hay un anciano hay que tener siempre cuidado con este tipo de personas que parece ser que son muy caritativas que te van a ayudar que te van a ayudar a la persona es terrible porque el buen samaritano en nuestra sociedad ya no cabe es terrible el panorama no vamos a demonizar a todo el mundo habrá gente que lo haga de buen pero yo cada vez estoy sospechando que tras ese buenismo luego esconden siempre que te quieren dar el palo por detrás no todo el mundo no vamos a pensar que son excepciones y que el buen samaritano sigue existiendo porque si no sería una sociedad terrible si pero ya va siendo noticia cada vez menos frecuente de que hay siempre hay un abuso sobre todo por los más desprotegidos efectivamente por los enfermos los ancianos y tal no digamos ya el tema luego que le obligan a hacer testamento en favor del que les da conversación o lo que sea los despluman los mete en una residencia y a los dos días de eso hay muchos casos muchos casos y ha habido casos que la señora que va a cuidar a la anciana la hace pero bueno en algunas ocasiones yo creo que si la la persona desvalida o anciana los familiares no se han ocupado de ella en tiempo yo tampoco veo mal que luego lo que tenga se lo deje a la persona siempre que la ayude y que la cuide que la contenga hay que tener en cuenta que cuando luego los familiares van a la comisaría a denunciar que la han obligado a la señora a cambiar el testamento y que se lo ha quedado la chica que le cuidaba yo algunas veces digo bueno vamos a si la ha cuidado bien se lo ha ganado como Salomón digo yo creo que en vez de meterse en un pleito bueno que se lo lleve todo esta señora estaría mal algo para los hijos pero que se lo ha ganado más que vosotros también es verdad pero en muchos casos hay abusos en cuanto se firma el testamento fuera para eso Miguel está la ley y entonces como bien sabéis la ley establece que la parte la legítima le corresponde a cada uno de los familiares pero en muchos casos de esos que no hay legitimarios es que en muchos no hay legitimarios no hay legitimarios ni padre ni hijo ni hermano yo puedo decir un sirio un general sirio que vino huyendo 70 pisos en Madrid y se quedó los 70 pisos la señora que lo cuidaba hay fundaciones muy famosas que se lo ha quedado el administrador hay que reconocer cuando existen legitimarios que la ley establece que la legítima va a los familiares entonces eso hay que respetarlo siempre es verdad que después se puede favorecer a una tercera persona por la razón que vosotros habéis señalado o simplemente porque le apetece porque hay muchas personas que testan a favor de la iglesia católica que están a favor de una ONG que están a favor de algún algún otro grupo que ellos entienden que les ha favorecido pero en el fondo Pepe lo que late es la desprotección otra vez solo cabe el asistente social o ita al fiscal es que es un organismo intermedio que los proteja bueno vamos con otro asunto del otro lado del mundo detenido por narcotráfico el chofer de una empleada de la embajada española en Caracas las autoridades de Venezuela investigan al chofer de una funcionaria de la embajada de España en Caracas detenido el pasado sábado pasado con un alijo de marihuana y cocaína que transportaba en el automóvil de la empleada con matrícula diplomática que había usado sin su permiso aprovechando que estaba de vacaciones tenemos con nosotros a Meibor Petit para hablar de este asunto Meibor muy buenas noches muy buenas noches un gran saludo y también comentar a nuestros telespectadores como lo hacíamos al inicio del programa que fuentes de la embajada nos han confirmado Meibor que al parecer han confirmado a este programa a este canal de televisión a distrito que al parecer el chofer dejó en el aeropuerto a una la joven segunda de la embajada nos dicen la dejó en el aeropuerto y el lugar este chofer de llevar otra vez el coche a las oficinas al lugar preciso pues al parecer se marchó se lo llevó a la frontera ¿no? Sí parece que el auto estaba siendo utilizado de manera indebida y de allí pues surgen varios elementos para el análisis uno en Venezuela la droga el tráfico de cocaína o marihuana es protegido por el Estado venezolano es decir de acuerdo a muchas investigaciones que se han realizado por fiscales federales aquí en los Estados Unidos el régimen acuerda la presentación de todo lo que son los movimientos de los narcotraficantes que están protegidos por el régimen y solo detectan arrestan a personas que están o violando las rutas o que son necesarias para implantar una narrativa diferente a la que existe y es que el régimen de Venezuela está vinculado directamente a los carteles de la droga estuve conversando con varias fuentes sobre este caso en particular de ese chofer que dejó a la funcionaria en el aeropuerto y usó de manera indebida ese vehículo para hacer la transportación de drogas y sin duda alguna por el monto de las mismas pareciera ser uno de los casos que se utiliza para sembrar narrativas la ONA la Oficina de Antidrogas de Venezuela es objeto de investigación por más de cuatro países por utilizar el rol de lo que es la supervisión y control de drogas a favor o en contra de las personas que ellos consideran deben ser señaladas para romper su reputación o simple y llanamente para demostrar que hay alguna investigación y sé que en España hay muchas en relación a este tema El embajador me consta tal y como nos han trasladado que tiene un gran disgusto por esta situación sobre todo porque habla de la enorme confianza que había con este chofer por el tiempo que llevaba sirviendo en la embajada que estaba entre el personal de la embajada Meibor si me permites quiero hacerme eco de otra noticia acusan al gobierno de Sánchez de conducir la droga de Maduro por Europa es una entrevista fantástica en distrito televisión contaste que explicaste los presuntos vínculos del ejecutivo del PSOE y Podemos con el tráfico de droga y otros productos procedentes de Venezuela en este sentido tenemos que recordar que tiene que ver con un artículo del Pan and Post en el que se detallaba la relación entre funcionarios del CNI con Carvajal bueno permítanme ustedes que recuerde que es el pollo Carvajal nos hacemos eco de esta noticia y como tengo la fortuna de tenerte en estos momentos en directo sí que me gustaría que pudieras ampliarnos esta noticia que nuestros telespectadores pueden encontrar en en el diario el distrito fíjate que esa noticia ya es bastante vieja fueron señalamientos que se hicieron cuando estaba negándose la extradición que nunca se negó pero que los de la defensa del pollo Carvajal estaban trayendo a colación para que no fuera traído a los Estados Unidos él está en estos momentos preso en una cárcel federal y atendiendo a un proceso que le prepara un futuro bastante complicado motivado a que tanto él como los otros miembros del cartel de los soles que para aquellos que no sepan es una organización criminal que opera directamente en el marco de lo que es el control del régimen de Nicolás Maduro y que está conformada por militares de alto nivel que se dedican al narcotráfico cuando Hugo Carvajal Barrios se fue de Venezuela y llegó a España con una identidad falsa estaba vinculado directamente con algunas personas del servicio de inteligencia español y de allí se pudo documentar aquí en Estados Unidos y en muchos otros países el hecho de que hay una línea con algunas personas que tienen muchísimo poder en España también se ha planteado y esto se ha venido investigando desde España pero también desde Estados Unidos que el movimiento de droga desde Venezuela a España para llevar y mover la droga proveniente de Colombia y Venezuela y Europa se ha movilizado a través de unas partes muy importantes de España hay un mapa que está siendo alimentado con todas las acciones que se operan para descubrir la droga en España pero esa no es toda la que hay vincula directamente a funcionarios o ex funcionarios de los servicios de inteligencia pero también a otros que tienen cargos importantes en el gobierno de España Muchísimas gracias Meibor Petit esta noche les avanzo que el mundo al rojo se va a ocupar también de este asunto que pueden leer con todo detalle en el diario de este grupo de comunicación del diario El Distrito Muchísimas gracias Meibor Petit un abrazo y un saludo desde España Un placer Bueno señores El curso que se habla de una funcionaria pero no se dice la funcionaria tiene que ser un cargo importante de la embajada tenía coche oficial tenía un chofer asignado Parece ser que el chofer tenía que llevarla al aeropuerto Sí pero que funcionaria que se hizo una empleada debe ser un cargo importante de la embajada para tener un coche oficial y tener un chofer y además lo que dice la noticia es que el coche venía desde Colombia en dirección a Caracas porque lo detienen en la frontera con Colombia por lo tanto el alijo venía desde Colombia hacia Caracas y que hacía el coche español viniendo desde Colombia hacia Caracas si el coche español en la embajada se moverá dentro del estado venezolano supongo ¿no? No pero yo pueden salir yo he consultado con compañeros porque es una de las cosas que yo tenía una duda es si un coche diplomático la policía puede registrar en España un coche particular no en ningún domicilio se puede registrar de propia autoridad por la policía justificando que es para perseguir el delito o para castigar una infracción en el tema de los coches diplomáticos tampoco hay nada dice que deben de cumplir las normas y ajustarse a la legislación de cada país y que debe ser recípro que lo han parado lo han parado y lo han encontrado este yo con respecto a lo que ha dicho Meibar yo creo que las autoridades de Venezuela sí pueden estar implicadas en el narcotráfico pero ya aventurarme a decir que en España el gobierno porque no extraditó al pollo Carvajal luego prueba de ello es que lo ha extraditado yo decir que está implicado parte del gobierno o el CNI o los servicios secretos me parece muy muy aventurado decir eso porque no hay ninguna prueba y yo creo que es una afirmación un poco excesiva hombre no hace falta recordar que alguna de las personas que supuestamente aparecían como con algún tipo de implicación tenía mucho interés en hacerse con la información del CNI e incluso que dependiera de esa persona de algún vicepresidente del gobierno cuando este permanecía en ese puesto en ese cargo con algún gobierno anterior entonces eso tampoco importa el señalarlo por supuesto pienso exactamente igual que tú que mientras que no haya pruebas no se puede implicar pero si es cierto que a lo que te refieres también tú con el vicepresidente y le dieron acceso a las reuniones con el CNI por supuesto que allí no se va a tratar si trafican con drogas no esto es descabellado totalmente efectivamente por tanto lo único que he hecho ha sido recordar que había alguna persona muy importante en un cargo muy importante del gobierno Sánchez que estaba muy interesado en esas cuestiones en cuestiones de tener mando y en el CNI si evidentemente lo que no se puede negar tampoco yo igual que niego esto otro de que el gobierno o miembros del gobierno puedan estar implicados lo que no se puede negar también que aquí tiene que haber corrupción aquí que pasa que no hay ningún juez que se pringue no hay ningún político claro que lo hay pero yo creo que son políticos o jueces aislados porque si os dais cuenta el pollo Carvajal pues posiblemente de alguna manera no les tradizaron a tiempo o cuando debiera porque yo creo que pues repartiría el caso que hemos tenido o el caso este que hemos tenido el de la mafia marroquista de Holanda que ha desaparecido y le ponen 50.000 euros de fianza y orden de busca y captura 30 días después es para pegarse un tiro ahí sí que creo que puede haber casos de estos pero no a nivel de institución como más o menos hemos dejado caer aquí bueno eso sí que me resisto a que me lo queremos creer para estar tranquilos esto es una información de la cual nos hacemos eco y tiene y bueno y tiene que ver con dos medios importantes lo queremos creer para estar tranquilos también porque si no sería terrible tenemos que estar tranquilos con muchas cosas con cosas como aquellos esos funcionarios que tienen su puesto de trabajo en Extremadura y después se pasan a Portugal y porque cotizan en Portugal y porque ganando lo que ganan son temas operísticos y claro que estás estás insinuando yo creo que es mejor que lo digas directamente está hablando del hermano de Sánchez lo está insinuando en el mundo al rojo esta noche también tela sobre información sobre el hermano de Sánchez vaya familia con respecto a esto ya que has dado pie para que hablemos de bulos yo lo que sí que considero que los bulos que ha habido muchos y con respecto a la mujer del presidente ha habido muchos bulos no han molestado en absoluto los bulos no molestan lo que molesta es que puede haber algo de verdad en esas informaciones sobre todo cuando hay documento firmado no es triste la verdad lo que no tiene es remedio que cantaba Joan Manel Serrat efectivamente pues les vamos a hablar de curaciones milagrosas aunque sé perfectamente que se van a reír de mí aquí este trío tremendo en este caso en este caso no verdad pero tú tenías mejor forma de finalizar el programa hoy es el día de la Virgen de Fátima y los milagros hay que creerlos siendo creyentes y además como muy bien sabe Miguel los evangelios están llenos de milagros el mayor la resurrección de Cristo que le valió a Miguel ir a parar al seminario nada menos lo acepté lo preguntó la maestra que cuál había sido el milagro más importante que hizo Jesucristo y allí los alumnos decían que si la resurrección de Lázaro o el otro que si la en la multiplicación de los padres y yo le dije su propia resurrección que chico maldito si ya lo he dicho yo antes que el milagro el milagro de la desaparición de la desaparición de las maletas lo hizo pero un talábalos pero que Manuel tenía un caso de alguien que estaba dejale a Manuel que vio como se levantaba un paralítico trascendemos a los sucesos como pueden comprobar en el día de hoy yo creo que es eso es la resaca electoral y la vida que nos está dando este gobierno y su séquito de aliados o no aliados estos señores créanme es una pesadilla auténtica antes de despedirnos permítanme que les lleve a un sitio estupendo al corazón de la costa del sol al hotel las dunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar está situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y también de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubre hotel las dunas jetan de spa el más exclusivo de toda la costa del sol muchas gracias por acompañarnos así hemos arrancado una nueva semana gracias Manuel Bernaldez por estar con nosotros muchísimas gracias Pepe Bonet gracias a ti y a los espectadores muchas gracias pero no has dejado que Manuel nos contara lo contamos otro día el inválido que se levantó y salió corriendo que lo vio él el próximo lunes y yo puedo contar que hasta una una señora que estaba muerta fallecida que la habían estrangulado yo estaba de uniforme y de repente estamos fuera de tiempo y se sentó señoras señores necesitamos más tiempo o sea no solamente nos vamos a pesar de que no se callen hasta mañana adiós y y y y y y y y Gracias.